Machismo, misoginia y acoso en el Necaxa. No solo llegan desde fuera de los clubes femeninos del fútbol mexicano, todo parece indicar que estos males están en el equipo. La semana pasada, la ex auxiliar técnica del Necaxa femenil, Rosa Hernández, denunció en redes sociales al actual director técnico del equipo, Jorge Gómez, por realizar comentarios ofensivos. No te enojes, Rox, pero una mujer no puede estar en un puesto de jerarquía porque hace puras pendejadas. La exportera de las centellas, Dairi Hernández, respaldó la denuncia del auxiliar. Sin embargo, la Liga MX y directivos del Necaxa no se han pronunciado al respecto. Estos clubes femeniles están dentro de una estructura pensada por hombres, para hombres y en una estructura, pues sí, machista, patriarcal. Así es, porque así es como se crearon hace más de 100 años. El pasado 10 de julio de 2023, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX presentaron un protocolo para resolver casos de violencia de género, acoso y hostigamiento. Esto tras reiteradas denuncias de jugadoras del Club América por ciberacoso. Muy bien, tenemos el protocolo, pero en realidad no se está ejerciendo como tal, porque apenas cada uno de los clubes está, digamos que, adaptándolo. Esto no únicamente tiene que ver con las autoridades futbolísticas, sino tiene que ver con que en general la legislación en materia de acoso digital es muy pobre. Mientras, en la cancha del Senado, la iniciativa, que busca un salario base equivalente entre hombres y mujeres en el deporte profesional, anotó su primer gol al ser aprobada en comisiones. Sin embargo, la propuesta generó preocupación por su viabilidad financiera para pagar salarios. Así lo expresó en una carta la presidenta de la Liga, Mariana Gutiérrez. Una de las luchas que siempre ha habido es que las futbolistas ganen un salario digno. O sea, porque pensemos que en un principio, cuando se crea la Liga, establecen este tope salarial de 3 mil pesos. Para DPC, Gamaliel Valderrama. De lunes a viernes tenemos una cita en DPC. Nos vemos a las 8 de la mañana en el 3.1 Imagen Televisión o en cualquier otro momento en nuestras redes sociales.